Últimamente, que lo sepan todo Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta, bueno, y si no, ni modo Ya mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si el pecado es nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos Se nos niega el perdón Que nos ve a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente diga o que la gente calle Si el pecado es nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos Se nos niega el perdón Y en donde a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente que me besas y me absten Que la gente que me besas y me absten Por la media calle y gozando del sol Que la gente que me besas y me absten Recoque los mil pedazos de mi cariño Y pégalos si es posible, lo quiero ver Recuerda que lo tuviste todito entero Y lo ha dejado en cachitos tu proceder ¿Quieres que yo te quiera? Pero no puedo De nada podrás servirte pedir perdón Si tú me has dejado hueco, sin sentimiento Robándome de pasada mi corazón Ya mi llanto se acabó, mis pobres labios se secaron también Y aquel recuerdo de tu dulce querer, casi ya se oscureció No me culpes por favor, que si ahora sufres yo he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos y mi vida terminó Ya mi llanto se acabó, mis pobres labios se secaron también Y aquel recuerdo de tu dulce querer, casi ya se oscureció No me culpes por favor, que si ahora sufres yo he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos y mi vida terminó Quiero tener un mes de sueño Para olvidar que tienes dueño Quiero tener un mes de ausencia Para quitarme de esta tendencia Que sin conciencia me hace llorar Quiero tener un mes sin verte Y no saber ni de tu suerte Quiero tener momentos tristes Para olvidarme que me quisiste Y que te fuiste Y que te fuiste Pa' no volver Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de ese modo Sacar consuelo a mi soledad Quiero tener nuevos amores Para que mueran los amores Para que mueran los amores Para que mueran y a mis rencores Llegar al fondo y de ese modo Sacar consuelo a mi soledad Sacar consuelo a mi soledad